No se pierda este viernes la entrevista para toda la diáspora y la República Dominicana hablando de mi vida y del deporte. Espéralo este viernes en La Verdad Hablada con el licenciado Pedro Joaquín Aguiar por Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana para el mundo. No te lo pierdas.